Aunque tú me has dejado en el abandón Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con punto en codo En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Ay, 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 para qué tanto amor, para qué Sufro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas nera Tiene lágrimas nera Como mi vida Échale, Raúl, échale Tiene lágrimas nera Tiene lágrimas nera Como Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Teo, teo, teo